María José Felipe Martel fue una de las primeras mujeres que dirigía una banda de música en la Isla de la Palma, junto a Carmen Rosa Cabrera Vargas en Villa de Mazo en su momento. Pero en esta ocasión nos vamos a Breña Baja, municipio en el cual también ha tenido sus dos directores y diferentes etapas. El año pasado Pablo Arrocha Morales, su actual director, se estrenaba como tal en Santa Cecilia, aunque fue a finales de 2020 cuando recibe la propuesta para asumir esta labor con un soplo de aire fresco y con presentación de uniforme incluido en la temporada 2022-2023. El Día del Padre y el Día de la Madre son los días señalados en el calendario para esta banda de música de Breña Baja, así como también sus fiestas patronales y otros tantos acontecimientos. La obra que nos ha traído su director y sus componentes se titula Dakota, arreglada por Jacob de Haan. Es hora de recibir ya a la banda municipal de música de Breña Baja. Gracias. 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 Gracias.